Hola Gabriel, buenas tardes. Agustina y Daniel te saludan, ¿cómo estás? Hola Agustina, hola Daniel, saludos para todos, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, estábamos analizando, seguramente habrás escuchado el preámbulo que nos hizo Agustina. ¿Y qué está pasando a nivel comunicacional de parte del gobierno? ¿Por qué crees que la gente está un poco temerosa de esta vacuna? Bueno, a nivel comunicación de crisis, sobre todo en el tratamiento de la vacuna, yo diría dos cosas que Agustina dio en la tecla recién. Los objetivos son reducir la incertidumbre a futuro y generar confianza, sobre todo en comunicación de crisis. Y lo que lo rodeó al tema de la vacuna fueron realmente demasiadas dudas. Demasiadas dudas y se nota. Y eso se nota por los comentarios de Putin allá en conferencia de prensa, algunas de nuestro presidente, los mensajes cruzados. Incluso se llegó a colar temas antivacunas, cosa de que no debe ser así. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es reducir la incertidumbre sobre una situación tan complicada. Y la pregunta que siempre en las crisis dejamos en el aire es, ¿esto que se está comunicando reduce la incertidumbre? ¿Genera más confianza? Si eso sucede, estamos en el camino correcto. Si no sucede, en el incorrecto. Hay trascendidos de que los gobernadores también lo que harían es vacunarse justamente para mostrar seguridad, un poco a la par del propio presidente. ¿Crees que eso puede hacer que la gente se acerque más, quiera voluntariamente vacunarse o va a pasar desapercibido? Sí, la respuesta es sí. Todas las señales, gestos políticos que confirmen y vayan en sintonía con generar confianza y reducir la incertidumbre son positivos. Quiere decir, si mi intendente se la coloca, si el gobernador se vacuna, incluso el presidente con los que uno imagina los cuidados que debe tener va a ponerse esa vacuna, que teóricamente en algún momento fue discutida, quiere decir que esto genera confianza y reduce la incertidumbre. Por lo tanto, esas señales políticas deben existir. No es solamente la vacunación de una persona. Es una persona significativa para este contexto en el que vivimos. Ahora, Gabriel, ¿y qué pasa con esta vacuna en el resto del mundo? ¿Ha generado también la misma desconfianza que acá? ¿Es por falta de avales médicos? ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, seguro que hay ciertos avales médicos que no están y la comunidad académica e investigación las está reclamando. Por eso vuelvo a la esencia de la cosa. Tenemos que buscar previsibilidad y certidumbre hacia el futuro sobre todos los aspectos que puedan ser claros y concisos que lleguen a la ciudadanía dándole tranquilidad. Eso por un lado. Por el otro, tiene la concreta y clara relación entre la política y las cuestiones médicas. Cuando esas dos cosas se juntan, nada bueno puede salir. Entonces, si la vacuna se transforma en un éxito para el gobierno, entonces los antivacunas, sumado a la oposición, va a tratar de discutir cualquier cosa, cualquier acción que lleve adelante el gobierno nacional, seguramente nos encontremos en un lugar casi sin salida como sociedad. Porque no podemos politizar una vacuna. Y esto, déjenme ser claro, no tiene nada que ver con una posición política mía o de cualquiera de las personas que estamos debatiendo en este tema. Lo que hay que tener es la claridad. Y cuando aparece la claridad, se dispersan, de alguna manera se evaporan las cuestiones políticas que tanto mal le hace a la campaña de vacunación en sí. Gabriel, bien decís con respecto a eso. Las dudas también alrededor de la vacuna Funding-B, quizás para determinados sectores que venga de Rusia, hubiese preferido que avancen y se concreten las negociaciones con la Pfizer, cosa que todavía no pasa. ¿Cuánto hay de eso que la gente diga, no, yo prefiero ponerme la vacuna norteamericana y no la vacuna rusa? ¿Y por qué justamente acá sí llega la Funding-B en primer lugar? Que no es en tantos países donde se está dando, más allá de en Rusia propiamente dicho. ¿Y qué genera esto? No es lo mismo. Digamos, hay un sector que reclama justamente que llegue la Pfizer y poder acceder a esa vacuna y no a esta. Bueno, siempre hay un tema de opinión pública en cuanto a varias cuestiones a analizar. Uno es la cuestión de la marca, ¿no? Digo, la marca proveniente de algún lado lo vemos en un alfajor y también en un auto. Lo que pasa es que la vacuna es un tema muy sensible. Pero le quiero agregar algo. Uno depende con qué lo compara. Vacuna contra nada, vacuna contra el riesgo de fallecimiento, vacuna contra vacuna. Digo, todo aparece finalmente en la cuestión de la comparación. Porque uno dice, yo me pondría la de Pfizer o la de AstraZeneca, la que se puso el primer ministro en Israel o en Gran Bretaña. Pero si no está disponible y tengo la Sputnik B con el protocolo adecuado, con que se lo ponen los dirigentes de cualquiera de los partidos políticos más allá de su diferencia partidaria y eso genera confianza y es contra no tengo otra opción, bueno, ahí tengo que ver cuánto temor tengo a contagiarme y que eso tenga una repercusión en la salud personal de cada uno de los ciudadanos. Bueno, a ver, es la vacuna que llega al país, la rusa. No debería generar desconfianza. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno para definitivamente que todos estemos tranquilos y vayamos a vacunarnos? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque como decía Agustina, perdón que sigo con la pregunta, como decía Agustina recién, si se vacuna a pocas personas, ¿realmente no tiene efecto esto? Bueno, yo creo que es una suma de cuestiones. Recién acabo de decir, el objetivo es reducir la incertidumbre y generar confianza. A partir de esas dos situaciones, todo lo que haga el gobierno tiene que estar encolumnado en eso. Quiere decir que los dirigentes se vacunen, reclamar los protocolos médicos, de algún modo estar presente en que las vacunas estén en el seguimiento, que se sepa donde realmente aparecen, tener una distribución equitativa, no politizar el tema, tratar de trascender en favor de una unidad nacional con acuerdos políticos y consensos, que eso va de alguna manera a despejar estos fantasmas de politización, también tener ese contacto en Rusia con incluso el, iba a decir el mandamás, pero el primer ministro o el presidente ruso que se coloque la vacuna y que no haga esas declaraciones que tanto acá tuvieron esa repercusión tan fuerte de que no se iba a colocar la vacuna, generando esos memes que hemos visto todos en las redes sociales y por WhatsApp que han sido muy graciosos. Entonces yo creo que es una combinación de cosas. Hay una parte que tiene en su poder el gobierno para generar esa confianza y otra que tiene que ver con el todo lo que envuelve a la vacunación y a la vacuna en sí, en este caso tan particular. Gabriel, dijiste una palabra clave, que es confianza en este contexto y un poco también funciona como la inmunidad de rebaño, ¿no? Cuantas más personas se la dan, más personas quieren vacunarse. Digo, ¿crees que en este contexto pueda servir, por ejemplo, lo que en su momento se habló, que es que se vacunen figuras públicas? ¿Te acordás? Jorge Real, bueno, Florencia Peña, entre otras personas famosas, reconocidas, dijeron que son capaces de vacunarse para poder dar confianza y que los demás también se vacunan. ¿Podría ser un buen método? Sí, todo lo que apunte a la confianza yo creo que es un buen recurso, que las personalidades, celebrities o personas famosas, jugadores de fútbol, tenistas, quien realmente confíe en la vacuna y crea conveniente dar un mensaje, una señal de que todos debemos estar comprometidos, siempre y cuando la vacuna haya tenido los procesos y todas las cuestiones que acabamos de decir de conocimiento de que no tiene riesgos, de que se vayan dando casos, me parece significativo. También entendamos de que van a aparecer los famosos efectos colaterales, incluso algún fallecimiento, que seguro en los medios van a causar estragos y con mucha energía y mucha fuerza. Por lo tanto, el gobierno debe prepararse en comunicación de crisis y comunicación de riesgo, sabiendo cuál es la estrategia para tratar esos casos. Quizá con algunos datos muy claros. Hemos vacunado 300.000 personas, lo normal es que aparezcan 6 efectos colaterales y quizá 2 fallecimientos. Bueno, ¿estamos dentro de ese campo o fallecieron 50 personas? Digo, me parece que esos son los datos estadísticos que suman. El gobierno muchas veces, sobre todo a lo largo de esta pandemia tan larga, con una cuarentena realmente extensa, ha confundido comunicar datos con comunicar horizonte. Fueron muchos datos, cuando en realidad las recomendaciones que sean muchos menos y sobre todo marcar el rumbo hacia dónde vamos, que eso es lo recomendable en comunicación de crisis. ¿Y cuál crees vos que será la misión de los medios, nuestra misión en este aspecto? Fundamental. Fundamental, por supuesto que es fundamental en este tipo de momentos. Comunicación de crisis requiere de información confiable en ciudadanía que sepa exactamente lo que debe hacer. Cuando todos replicaban los medios, quedate en casa en los primeros meses, sobre todo en marzo y abril, no había duda de que había una conciencia social de cumplir con la cuarentena, por lo menos en ese primer mes. De hecho, hubo una aprobación de la medida de arriba del 85%, que también llevó a la imagen presidencial muy alta. Estábamos todos de acuerdo, porque se había explicado, se había marcado el rumbo, había consenso político, respaldo médico y conducción personal del mismo presidente. Eso los medios lo notaron, lo hicieron propio y lo pudieron replicar. La ciudadanía rápidamente respondió. Cuando el mensaje es coherente, orquestado, uniforme, se entiende. Se entiende fácilmente. Debería ser, debería ser. Repito, debería ser en esta línea. Ahora, eso no quiere decir que suceda. Estamos en el caso del deber ser y no en el ser o en lo que finalmente suceda. ¿Y qué va a hacer Gabriel Slavisky? ¿Se va a vacunar, si tiene la posibilidad? Sí, si la recomendación médica es vacunarse, yo me vacuno, no tengo problema. Siempre me he vacunado contra todas las enfermedades o contra la gripe o contra las distintas cuestiones que han recomendado y soy como una persona cumplidora en lo que se debe hacer. Pero bueno, para eso, por supuesto, que tienen que estar los resultados. Igual, yo tengo 44 años, soy deportista, creo que estoy en la cola, debo estar en el cuarto o quinto lugar, ¿no? Sí, exactamente. Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo para con nosotros. Que tengas un buen año, por favor, te lo pido. Que sea mejor que este y que la...